En la Llovizna hubo un accidente de tránsito que voy a relatar, donde un motociclista resultó gravemente herido al alcanzar el viaducto Dr. Semidey, luego de haber impactado contra la parte trasera de un vehículo que aparentemente disminuyó la velocidad para presenciar un accidente de tránsito que se produjo en el carril contrario. Y atiendan esto, el motociclista identificado como Eber Manuel Mesa Calvetti tuvo un fuerte golpe a la altura de la cabeza y él fue derivado al hospital de trauma en estado grave. Este es según el reporte de un enfermero. ¿Qué pasó allí? Del carril que conduce hacia Loma Petá hubo un choque entre dos vehículos con un conductor golpeado y del otro lado, en el carril que va hacia el parque Ñunguazú, el automóvil Hyundai i10 que estamos observando allá en el fondo conducido por Michel Gabriel Florentín Fretes disminuyó el Hyundai i10. Disminuyó la marcha para mirar aparentemente el accidente que se estaba produciendo del otro lado y allí el motociclista impactó a alta velocidad al costado derecho del automóvil y como estaba sin casco presuntamente llevó la cabeza contra la capa asfáltica y es por eso que se llevó prácticamente la peor parte el motociclista. Estamos observando en imágenes, en este caso recientemente el accidente del otro lado. Hay dos accidentes, en uno y otro carril. Y por mironear disminuyó la marcha. Por mironear disminuyó la marcha. Este es el automóvil Mercedes-Benz involucrado en el primer accidente. Un fuerte choque también, ¿eh? Un fuerte choque también en la parte trasera, ¿verdad? Hubo un conductor lesionado, ¿verdad? El conductor del otro vehículo. Y esta es la motocicleta que estaba al mando de Eber Manuel Mesa que se llevó la peor parte. Evidentemente se nota el golpe muy fuerte en la parte delantera de la motocicleta. Él estaba sin casco y cayó de pleno en el asfalto y eso golpeó la cabeza, según el informe médico que tenemos, ¿verdad? Y de allí, es decir, un accidente derivó a otro accidente, pero mucho más grave. Qué terrible, qué terrible. Bueno, y muchas veces el hecho de disminuir la velocidad o encostarse puede ser hasta criminal en algún caso. Hasta criminal, efectivamente, sí. Ahí estamos. Y esto es lo que ocurrió. Pero de todas estas vías rápidas. Y mira, muy, pero en este caso, para nosotros, al menos para el paraguayo, esto es una mala costumbre. Sí. De querer, mironear, de querer quedar para observar el accidente. Estamos hablando de un viaduto, el viaduto es de marcha rápida, doble carril de marcha rápida. Y no hay por qué quedarse en el lugar. No, no, por eso no hay por qué quedarse. Y esto es lo que al menos indican los que estaban allí en el lugar, los que estaban en el accidente. Porque venía del otro lado una ambulancia, pero esto es del hospital San Jorge. Y este es el enfermero, el que le auxilió precisamente al motociclista. Claro, está ahí cerquita. Estaba cerquita, él venía del otro lado, traía a un enfermo, dijo, y vio el accidente. Y el otro lado vio que era más grave, entonces tuvo que dejar el uno y atenderle al otro, en este caso al motociclista. Vayamos a escuchar precisamente al enfermero Claudio Benítez. El primero no pudimos ver nosotros, porque ni bien llegamos al lugar. Nosotros veníamos para una tomografía de un paciente en San Jorge, con mi ambulancia. Cuando llegamos al lugar, vimos ese accidente, después escuchamos un fuerte impacto. Giramos para ver y vemos este accidente, donde, como le comenté a tu compañero, yo le encuentro a este motociclista convulsionando en el piso, donde me percató la gravedad. Una gravedad, pues, un signo de traumatismo, de cráneo grave. Entonces, ahí pedimos ayuda al cuerpo bombero voluntario, a la segunda compañía, y pedí apoyo a mi compañero SEME, para que puedan venir a evaluar las otras víctimas. Y, lastimosamente, yo no pude ver, porque me concentré en el más grave. Aparentemente, chocó contra un vehículo que estaba parado, ¿no? Aparentemente, el vehículo que estaba delante estaba viendo el accidente. Sí. Un motociclista tendrá que haber venido viendo también el accidente que pasaba, y por eso no vio que frenó. Pero, aparentemente, a alta velocidad. A alta velocidad. Sí. Aparentemente. Sí. Todos son algo que no podemos confirmar. Claro, por lo que quedó la motocicleta. Por lo que quedó y el señor, porque todo se... y no tenía casco. No tenía casco. Porque todo absorbió su cabeza. No, 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 no. Un tramo, grave. Sí. Se fue ahora intubado, emergencia médica. Está grave. Está grave.